Juzgan a 11 personas acusadas de formar parte de una organización criminal especializada en captar mujeres en su país de origen Nigeria y engañarlas con falsas ofertas de trabajo para llegar a España o obligarlas a ejercer la prostitución. La acusación pública mantiene que los procesados actuaron desde el año 2015 hasta que fueron detenidos, en el año 2016. En este periodo captaron al menos 8 mujeres, a las que sometieron en origen a un ritual vudú y posteriormente en España obligaron a prostituirse con el pretexto del pago de una deuda de 30.000 euros. La Fiscalía pide para los procesados penas que oscilan entre los 10 y los 95 años de prisión.